Hola a todos y bienvenidos al canal de odontología preventiva con la doctora Lidiana Morales. El tema a tratar será factores de riesgo del cáncer bucal. Conocer los factores de riesgo que intervienen en la formación y desarrollo del cáncer bucal nos permite actuar de forma temprana y evitar posibles complicaciones. Estos dan lugar a cambios en la mucosa bucal que en cierto punto se vuelven irreversibles y de no ser tratados debidamente desarrollan enfermedad. Podemos dividir estos factores de riesgo en dos grupos, los factores de riesgo exógenos y los factores de riesgo endógenos. Los exógenos son agentes externos que provocan irritación directa en la piel y mucosa bucal y actuar sobre ellos es de cierta forma más sencillo porque depende de nuestro estilo de vida. Ahora los factores de riesgo endógenos son alteraciones del organismo que afectan los tejidos bucales y requieren cuidados más específicos, más profundos. Dentro de los factores de riesgo exógenos vamos a hablar del tabaquismo. El tabaco contiene más de 4.700 sustancias tóxicas. Dentro de ellas puedo citar por ejemplo la nicotina que causa adicción. El alquidrán, hidrocarburos, fenol, cresol y benzopilenos son carcinógenos. Es decir, actúan en la formación del cáncer y el monóxido de carbono altera el consumo de oxígeno. De esta forma van alterando la respuesta de los tejidos o actuando por daño directo sobre los mismos y por ende sobre la mucosa bucal. Además el humo inhalado es extremadamente caliente por lo que irrita de forma directa. Otro factor de riesgo es el alcoholismo. Cuando es ingerido varias veces en la semana por un prolongado tiempo puede provocar cáncer. Dentro de ellos con mucha frecuencia los localizados en la región de cabeza y cuello incluyendo la boca con excepción de los labios por supuesto. La laringe y la faringe al estar en contacto directo con la sustancia. Cuando esté metabolizado, es decir, cuando se desarrolla su descomposición en el organismo, se degrada y da como producto el acetaldehido. Sustancia tóxica y posiblemente carcinógena que altera la información genética, es decir, el ADN, las proteínas y las grasas. Además también el consumo, la absorción de nutrientes importantes para nuestro organismo como son la vitamina A, el complejo B, vitamina C, D, E y carotenoides. Además eleva extremadamente las concentraciones de estrógenos en sangre por lo que también produce riesgo de cáncer de seno o varios y úteros. La combinación del tabaquismo y el alcohol aumenta notoriamente el riesgo de padecer cáncer. Lógicamente se están combinando hábitos que presentan sustancias altamente tóxicas. Si la persona presenta además predisposición genética es muy probable que la enfermedad se desarrolle. Otro de los factores de riesgo son los alimentos irritantes como el café, té y bebidas estimulantes que irritan directamente la mucosa bucal. Pero en este caso su potencial carcinógeno, es decir, su potencial de formación de cáncer en la boca radica en la alta temperatura con que se ingieren. De igual forma sucede con los alimentos calientes, picantes y muy condimentados teniendo en cuenta el modo de masticación en el tiempo en que actúan en la boca. Otro factor de riesgo son los traumatismos crónicos. Morder con frecuencia los labios o los carrillos, los bordes filosos de los dientes y las prótesis mal ajustadas traumatizan la mucosa bucal. Esto provoca cambios en los tejidos y por tanto desarrollan lesiones. Otro factor de riesgo son las radiaciones solares, sobre todo las ultravioletas. Son una de las causas más frecuentes del cáncer de labio. Las personas más afectadas son las de piel blanca. Es prácticamente exclusiva de esta raza y generalmente están asociadas a labores que exigen estar en constante exposición como los campesinos y marinos. Otras son las alteraciones biológicas, que son causadas por infecciones a repetición, por ejemplo, por el virus del papiloma humano, que presenta manifestaciones bucales que continúen en estados premalignos, o candidiasis a repetición y sexismo bucal. Dentro de los factores de riesgo endógeno, encontramos la herencia. Es uno de los factores de riesgo que puede predisponer a la aparición del cáncer. Se debe a mutaciones germinales en genes específicos que son transmitidos de generación en generación. Existen pruebas genéticas para determinar el grado de predisposición a desarrollar cáncer o transmitir estos genes a la descendencia. Pero hay que tener presente que no todos los genes que están implicados en el desarrollo del cáncer han sido descubiertos. Ni presentar este factor significa que se desarrollará la enfermedad. La unión de este componente, es decir, el componente hereditario, con factores de riesgo de otro tipo, con factores de riesgo sobre todo de exógenos, pueden desencadenar rápidamente la enfermedad, sobre todo tabaquismo, alcoholismo y malnutrición. Otro factor de riesgo endógeno es el déficit inmunológico. Cuando nuestro sistema defensivo se encuentra disminuido, la capacidad de respuesta del organismo es deficiente, por lo que estamos expuestos a enfermedades con más facilidad. Otros, como las personas que han estado sometidas a trasplantes de órganos, tienen tratamientos inmunosupresores. Es decir, terapias que disminuyen la defensa del organismo para evitar el rechazo del nuevo órgano. Estas personas con facilidad pueden ser reales con un tipo de cáncer. Lo mismo sucede con las enfermedades autoinmunes. Claro, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no es que vayan a desarrollar el cáncer bucal, sino es que tienen ese riesgo, por lo que deben extremar los cuidados y mejorar su estilo de vida, su sistema de alimentación y evitar todos los factores de riesgo exógeno. Ahora, por ejemplo, otros factores de riesgo endógeno son los desórdenes nutricionales. Las carencias nutritivas, la obesidad y la escasa dieta en antioxidantes alteran el desarrollo y capacidad de defensa del organismo. Esto se relaciona con el punto anterior, por lo que las enfermedades se desarrollan con más rapidez, al igual que sus complicaciones. Los pacientes con cáncer, ya que ya tienen el cáncer, presentan una pérdida de peso marcada, llegada a extremos, que puede ser la causa de muerte en muchas ocasiones. Esto se debe a los signos, síntomas y tratamientos prolongados que están acompañados de trastornos digestivos, además de la prueba de afectación psicológica que es inevitable en estos casos. Por lo que les aconsejo a los familiares, incluso a las personas que están padeciendo de esta enfermedad, que traten de mantener una adecuada nutrición. Espero que todos estos factores y riesgos les sirvan para mejorar su estilo de vida, para tomar las responsabilidades de su propia salud y llegar a una vejez sana, una vejez con calidad de vida. Yo soy la doctora Liliana Morales, espero que les haya gustado, si es así por favor dale like y suscríbete.